Desconocía las propiedades que tiene el ají morrón en sus diversos colores, ya sea verde, amarillo o rojo. En el día de hoy quiero compartir contigo las propiedades del ají morrón. El ají morrón es fuente de vitamina A, C, B6 y magnesio. Fortalece el sistema inmunitario. Por sus propiedades diuréticas y depurativas es ideal para bajar de peso. Mejora el funcionamiento de los intestinos y es un excelente regulador de la presión. Por su alto contenido en vitamina C es un potente antioxidante. Interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes. Al tiempo que favorece la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones. La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Como dije anteriormente, el ají morrón es rico en vitaminas. En menor cantidad están presentes otras vitaminas del grupo B como B6, B3, B2 y B1. Su contenido en las citadas vitaminas C y E junto con los carotenos convierten al pimiento en una importante fuente de antioxidantes, sustancias que cuidan de nuestra salud. Es rico en folatos. Esto actúa en la producción de glóbulos rojos y blancos y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Ricos en minerales. Se destaca el potasio, magnesio, calcio y fósforo. El potasio ayuda en la actividad muscular y regula el balance de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio mejora la inmunidad y posee un suave efecto lazante. El fósforo juega un papel importante en la formación de huesos y dientes. Los principales beneficios que el ajimo ron aporta a nuestra salud que es diurético. Por su aporte en potasio posee una acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Protege el corazón. Por la cantidad de potasio que aporte el ajimo ron a nuestro cuerpo, incrementa la actividad eléctrica de nuestro corazón, mejorando el funcionamiento del corazón. Preserva los huesos. Como aporta fósforo y calcio, que son dos minerales muy importantes para nuestros huesos, se recomienda su consumo de manera continua. Mejora la circulación de la sangre. La vitamina K, la cual ayuda a la formación de los glóbulos rojos, lo que implica que la sangre fluya mejor, evitando la formación de coágulos que podrían obstruir el sistema circulatorio. Antioxidantes. Los pimientos son una buena fuente de selenio y vitaminas C, E, provitamina A y de otros carotenoides como las capsantina. Todo ellos de acción antioxidante y beneficiosa para el organismo. Ayuda en el embarazo. Como la vitamina B9 ayuda a la formación del feto durante el proceso de embarazo, puesto que mejora la conexión entre el cordón umbilical con la madre. Así que si está en estado de gestación, puede hacer tuyo a partir de hoy el consumo de la jimo ron. Igualmente, ayuda a regular la hipertensión. Su consumo es recomendado para quienes sufren depresión arterial. Se recomienda una dieta rica en esta verdura. Ayuda en la protección para la piel. El ají morrón es rico en vitamina A y C. La vitamina C cuida de las células de nuestra piel, mientras que la vitamina A funciona como un hidratante y capa protectora. La vitamina A también ayuda a detener el proceso de envejecimiento. Si desconocía todas las propiedades que proporcionan a nuestra salud, el ají morrón. Haz tuyo a partir de hoy el consumo de esta rica verdura en el color que tú prefieras. Si te ha gustado este video, déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte. Y recuerdas, las sugerencias publicadas en nuestra página de ninguna manera sustituyen la opinión de un profesional en medicina. Antes de poner en práctica alguno de nuestros consejos, es recomendable pedir la opinión de un especialista. Nos vemos en una próxima entrega de Remedios del Campo Vida Saludable. No olvides dejar tu comentario, darle like y compartir para que así estos remedios puedan llegar a muchas personas más.